Nadie puede mirar como Conchita Nadie puede besar como Conchita Nadie sabe querer como Conchita ¿Voy quién es Conchita? Pues Conchita es la dueña de mi amor Cuando sale a pasear tres calles hermosas Exhalando el perfume de una rosa Lleva al porte al tanero de una diosa Que gobierna el alto mando del amor Y cuando me habla me parece oír violines Oigo cosas re bonitas y hasta veo hartos querubines Y camino por las nubes es el signo que La quiero Y si se enoja me parece ver estrellas Oigo rayos y centellas Oigo truenos de cañones Y hasta me hace ver visiones Me parece que voy Me muero Cuando tomo esa salud de mi Conchita Y si duermo siempre sueño con Conchita Ya no puedo vivir sin mi Conchita ¿Y dónde está Conchita? Pues Conchita está en mi pobre corazón Y cuando me habla me parece oír violines Oigo cosas re bonitas y hasta veo hartos querubines Y camino por las nubes es el signo que La quiero Y si se enoja me parece ver estrellas Oigo rayos y centellas Oigo truenos de cañones y hasta me hace ver visiones Me parece que me muero Cuando tomo esa salud de mi Conchita Y si duermo siempre sueño con Conchita Ya no puedo vivir sin mi Conchita ¿Y dónde está Conchita? Ah, pues Conchita está en mi pobre corazón Muchachos esta canción se la compuse a Conchita No, a Gertrudis No 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 No